Especialistas dicen que hay un incremento de gripes estacionales y alertan de las neumonías y ya que por, ya sea por COVID-19 o neumonías bacterianas, pues tienen que uno ser más propenso a este tipo de complicaciones pues son quienes aún, lamentablemente, no se vacunan. Veamos. Que el repunte de casos COVID-19 ya fue alertado, dicen los especialistas y que era algo que se veía venir porque la ciudadanía ya poco o nada de caso le hacía al virus. Pero cuidado, porque ahora no todo es COVID. También hay un incremento de gripes estacionales. No es raro por eso ver a bastante gente con infecciones respiratorias. Los problemas respiratorios, las gripes estacionarias, dentro de las cuales también está la H1N1, no tenía un repunte por la situación del clima, los cambios, el aumento de la humedad hace que estos problemas respiratorios aumenten. Nosotros no habíamos tenido picos o sintomatología de gripe en los meses anteriores también porque la población utilizaba la mascarilla. Y por ende hay un incremento en las neumonías, aunque la situación se torna en este caso más compleja. En este periodo invernal normalmente hay un aumento de casos de neumonías virales, COVID o no COVID, y también un leve incremento de neumonías bacterianas. Y si decimos más compleja es porque no se avizora un buen panorama. Hay un ascenso, un incremento que es evidente, que aunque podría sonar reiterativo, hay quienes sin duda alguna llevarán la peor parte. Probablemente en próximos días tendremos un aumento de este tipo de neumonías virales y especialmente de neumonías por COVID, porque como son muy contagiosas y tenemos una población que todavía no se ha vacunado, entonces probablemente estas personas que no están vacunados o personas que tienen disminución de las defensas o enfermedades subyacentes, probablemente estas personas sí tengan desafortunadamente que tener complicaciones pulmonares, en este caso neumonía. Grace Herón también es neumóloga, recalca que la situación que se vive por ahora no se ha vivido como desde que inició la pandemia. Esto está pasando desde hace una semana acá. Eso indica que la situación de la pandemia está nuevamente en carácter de ascenso. La recomendación del caso no queda más que cuidarse, vacunarse. De pronto los contagios descienden a finales de mes. Informo, Marilín Jaramillo. Marilín Jaramillo.